Te explicamos las razones por las que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES obtuvo Medalla de Oro en el Premio Nacional a la Calidad del Sector Público. El Ministerio recibió la certificación internacional ISO 9001-2015 por haber cumplido con todos los elementos de gestión de calidad en sus diferentes procesos vinculados en sus principales servicios. Elaboración de un plan estratégico institucional en el cual se involucraron las partes interesadas para conocer sus opiniones. Implementación de la ventanilla virtual. Creación de dashboards informativos. Compromiso institucional en relación con los colaboradores. Esto es sólo el comienzo de una gestión enfocada en transparencia, calidad y comprometida con la institucionalidad del sector público.